Hoy nos encontramos en el domicilio de Nati Blanco, es una diseñadora que está hace algunos años aquí en la localidad San Bernardo y nuestro programa le abre las puertas como para que pueda mostrar a la localidad San Bernardo porque también, como ustedes están sirviendo, estamos en las redes sociales emitiendo este programa y bueno, hay gente de afuera también que según el trabajo, la calidad y los precios, seguramente que va a obtener el trabajo que uno está requiriendo. Hoy la región por dentro va a charlar con Nati y nos va a explicar un poquito sobre este emprendimiento que no es fácil, hay que trabajar mucho, hay que competir, hay muchas competencias en este rubro por lo tanto Nati le va a dar a conocer detalles para todos aquellos que hoy por hoy necesita hacer un trabajo aquí en la localidad San Bernardo o en otras localidades vecinas. Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por recibirme aquí en tu taller, sabemos de que estás trabajando hace mucho tiempo en esto pero a veces se necesita, ¿no es cierto?, un poco de promoción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es mi casa y estas son mis pequeñas cosas que hago todos los días. Bueno, ¿hace cuánto estás en eso? Porque sos diseñadora gráfica también, ¿no? Sí, mira, creo que me recibí en el 2004, así que desde ahí empecé a arrancar de a poquito hasta que ahora pudimos comprar algunas máquinas. Bueno, estabas acostumbrada a trabajar en la provincia corriente, mucho más campo de acción, seguramente que acá te encontraste con algo todo diferente, ¿no es cierto? Y acá tienes que empezar de vuelta, mostrando lo que vos estás haciendo, la calidad que haces, es todo un trabajo concientizar, digamos. Sí, 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 hay que empezar a remar, uno cuando se muda de lugar hay que empezar a remar, no queda otra. Claro. Nati, bueno, tenés un montón de trabajo que realizaste en este tiempo que estuviste, ¿no es cierto? La gente ya te conoce en algunos conceptos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay cosas nuevas que se van incorporando, como estamos viendo las gorras. ¿Estos son pañuelitos? Son barbijos. Barbijos, exactamente, para chicos. Perfecto. Después estamos viendo que tiene, esto es lo que se utiliza para... La plancha de sublimación. Sublimación, sí, las planchas. Y bueno, ustedes saben que todo esto tiene su costo y sabemos de que para llegar a tener una buena venta hay que agarrar un trabajo bastante grande, ¿no? Te invito a que vengas acá un poquito, Nati. Sí, Nati, bueno, hoy por hoy hay que pelear mucho también con las competencias, ¿no? Sí, la verdad que hay competencia y hay que aprender a trabajar, aunque sea de a poquito, no todos los días se trabaja, pero hay que aprovechar lo poco que entra y poner lo mejor de cada uno para que salga lo mejor. Claro. En tu caso, vos aquí en la localidad de San Bernardo ya hiciste muchos trabajos en cuanto, no sé cómo, qué título ponerle, no sé, gráfica en algunos comercios. Sí, 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 cuando recién comencé hice, por ejemplo, el salón de Diego Medina, él confió en mí, hicimos toda la decoración de vidriera, letras corpóreas, mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, y es difícil acceder al trabajo aquí en la localidad de San Bernardo, ¿trabajar con gente de afuera o no? Sí, mira, yo empecé ahora con el tema de sublimación y me falta una herramienta que es la impresora, entonces trabajo con una amiga que se llama Miriam Polichuk, que también es emprendedora. Y nos largamos a la parte gráfica, hacemos decoración de vidrieras y no nos queda otra más que tercerizar porque no tenemos ninguna herramienta, ninguna impresora de gran formato para poder hacer esos trabajos. Claro. Por eso es difícil, digamos, abaratar costo también, ¿no? Sí, porque tenés, mandás a imprimir, te imprimen todo, pero tenés el transporte y el monto, el monto del trabajo. Aquí los comercios que necesitan los carteles, ¿también ustedes están haciendo carteles? Ahora arrancamos con eso, decoración de vidrieras, banner, todo, vinilo, sí, vinilo para pared, letras corpóreas, lonas para carteles from, back, nos arrancamos con ellas, sí. Bueno, yo creo que eso es otra apertura en la rama de tu trabajo, ¿no es cierto? Y a partir de ahora seguramente va a venir mucho más trabajo como para poder, digamos, generar ingresos. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno está buscando, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Se invirtió para poder ayudar porque viste que un solo sueldo con tres hijos no alcanza, así que algo hay que hacer. Bueno, yo quiero comentarles a los televidentes que esta profesional, Nati Blanco, es esposa de Gerardo Panacioc, el profe Gerardo Panacioc. ¿Y cuántos hijos tienen? Tres. Tres hijos, así que hay que hacerle todo lo imposible, ¿no es cierto? Para llevar a la familia. Para subsistir, para subsistir, ¿no es cierto? Sabemos de que tenés la compañía de tu esposo, en todo momento que vos necesitás, él está ahí, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿eh? Muchas veces él fue mi compañero para pegar los vinilos, a la madrugada, para terminar trabajo, así que sí, totalmente su apoyo. Estaba viendo, Nati, ahí los barbijos de los chicos, muy particular, mostrame un poquitito. Estos son... Son barbijos sublimados. Sí, 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 son para los nenes, ¿no? Sí, para los nenes. Qué lindo que están. ¿Qué costo tiene eso? Y 150 salen. 150, perfecto. Bueno, ¿y esto qué sería? Esos son llaveritos, llaveritos que había hecho para el Día de la Madre y que uno demuestra. Ah, qué lindo. Bien, entonces los banners están saliendo y ahora con este trabajo en conjunto con esta chica seguramente que se van a complementar como para poder tener más ingreso, ¿no? Más trabajo, digamos. Sí, 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 totalmente. Gracias a Dios algo siempre sale. Hace poco pegamos una vidriera en la Clotilde de una peluquera, así que va queriendo, va saliendo. No todos los días, obvio, pero hay que aprovechar y hacer buen trabajo para que nos sigan pidiendo. Claro, sí, 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 eso es fundamental. Por lo menos eso hay que demostrar que son profesionales que están queriendo, digamos, tener ingresos aquí en esta parte del interior de la provincia del Chaco. Para comunicarse con ustedes, ¿cómo se pueden hacer? Y tenemos página de Facebook, Miriam Polichuk Casa Colores se llama y el mío se llama Estudio BN. Ajá, o sea que está, este es el BN. Ajá, sí, 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 el Facebook y la página de Facebook. Ah, perfecto. Y ahí en la página se encuentra mi celular si me quieren mandar algún WhatsApp por alguna consulta o algo. Claro, para presupuesto, digamos. Ajá, para presupuesto. Sin ningún compromiso, ustedes pregunten y se responden. Bueno, Nati, ¿algo más que decir? Tal vez que no te estés preguntando algo específico que pueda servir para promocionar. No, queremos arrancar más fuerte con la parte gráfica. El que quiera un banner, un vinilo para la vidriera, un vinilo para la pared, que nos llamen. Bueno, y para cumpleaños también, ahora que ahora no hay, pero en algún momento seguramente que van a volver. Sí, 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 sí. O cartelitos, front, todo. No duden en llamarnos. Bueno, Nati, yo te agradezco que me haya recibido en tu domicilio. Ojalá que tenga mucho trabajo. Nosotros vamos a intentar promocionar mucho en las redes sociales para que esto se vea que aquí en la localidad de San Bernardo existe este tipo de trabajo. Y hay dos profesionales que están ahí a full trabajando, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Nati. Nati Blanco es una profesional que está aquí anclada en la localidad de San Bernardo. Aquí está el banner. Este es el diseño de impresión también que estamos mostrando. Hay un montón de trabajo que realiza Nati Blanco. Por eso comuníquese con ella. Le va a dar presupuesto. Estos son los emprendimientos que uno tiene en la localidad de San Bernardo. Como bien le estoy diciendo siempre, uno trata de generar ingresos, ¿no es cierto? Porque hay que acompañar a la familia, hay que vivir, hay que convivir. Y bueno, para eso están todos estos emprendimientos. Hoy estuvimos con Nati Blanco y lo mostramos de esta manera en la región. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!